El día de hoy nos contamos con una lamentable noticia. Nos enterábamos a que en las horas del día, el conocimiento de Jesús era un gran cuargo. Un hombre que logra destacar la trayectoria en este asinario, en el año 2005-2006, amarrotado y sabiendo tratándose a su eterno hermano, Mísico. Hoy, la familia Luchísica se encuentra en el Oto, y de esta manera, le deseamos una pronta resignación a toda su familia. Y es por eso, que el día de hoy, aquí en La Monumental de Nueva México, despedimos a un grande de los cuadriláteros, que seguramente ya está compartiendo justicia y dando cantera en la arena celestial. Nos despedimos con un minuto de aplausos. ¡De esta manera, Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya!